30 profesionales van a trabajar de manera continua en los 5 centros de recepción de visitantes situados en diferentes espacios naturales de la región, con el objetivo de poder acercar a todos los visitantes que vengan los tesoros que esconde nuestra comunidad autónoma, algo que al consejero de Medio Ambiente, Antonio Luengo, le parece... Fundamental para poder respetar algo, conocerlo. Por eso seguimos invirtiendo en formación, en información y en sensibilización. Cada vez son más las personas que están interesadas en saber qué recursos naturales tenemos en nuestra región y por supuesto qué fauna y flora tenemos. Por eso tenemos estos centros de visitantes, los cuales tienen una actividad muy importante. Durante el año pasado se han informado a más de 65.000 personas que quisieron conocer estos espacios naturales. Tenemos más de 28.000 personas, 28.000 seguidores en redes sociales, los cuales van conociendo de manera continua todos los avances que se van llevando a cabo, sobre todo en lo que son las actividades que se ofertan. Porque en estos centros de visitantes no solo se explica la fauna y la flora del espacio natural, sino que también se realizan otro tipo de actividades. También hacemos actividades para el público. Hacemos visitas guiadas y actividades especiales destinadas a grupos organizados. Por ejemplo, suelen ser grupos escolares, ahora no. Pero tenemos también la atención al público en general, grupos familiares, grupos de amigos. Tenemos un sistema de reserva que tú te vas apuntando a una actividad concreta hasta que se llena el cupo de participantes. El gobierno regional va a invertir 3,7 millones de euros en los próximos tres años con el fin de dinamizar estos espacios que pueden llegar a sorprender incluso a los propios murcianos. Se sorprende mucho de la variedad de espacios que hay en Murcia, de la diversidad que hay. Tú encuentras cosas diferentes en el litoral y encuentras cosas diferentes en el interior y eso les llama mucho la atención. Los cinco centros de recepción de visitantes con los que cuenta la región están situados en Cal Blanque, Sierra Espuña, Salinas de San Pedro, El Valle y Carrascoy y la Ribera de Cañaverosa. Yo quiero invitar desde aquí a todos los visitantes que tenemos y por supuesto también a todos los habitantes de la región de Murcia a que se acerquen a los espacios naturales, que se acerquen a conocer estos espacios tan maravillosos que tenemos en la región de Murcia pero por supuesto que lo hagan con máximo respeto hacia el medio. Es fundamental que tengamos, que respetemos totalmente el medio y que hagamos una actividad, que podamos disfrutar de un día maravilloso pero evidentemente siempre respetando la fauna y la flora. No hace falta salir de Murcia para reconectarse con la naturaleza.